Ahora vamos a cantar una canción que se titula Te damos gracias Dile que está a tu lado Te damos gracias Pero mira, para este vas a necesitar espacio Así que empieza Todo el mundo así Esos coros, a ver A ver, ustedes también ¡Oh señor! Cantar alegres al Señor Habitantes de toda la tierra Entrar por sus puertas con júbilo Y con acciones de gracia Gracias te damos, oh Dios Porque eres bueno, Señor Porque tu amor es eterno Grande es tu fidelidad Te damos gracias Gracias por tu amor Gracias, gracias Eterno Dios Gracias, gracias Por tu perdón Gracias, gracias Mi salvador Le damos gracias, no le damos gracias Un grito de júbilo Da alegres al Señor Habitantes de toda la tierra Entra por sus puertas con júbilo Y con acciones de gracia Y con acciones de gracia Gracias, gracias te damos, oh Dios Porque eres bueno, Señor Porque tu amor es eterno Grande es tu fidelidad Te damos gracias, gracias Te damos gracias, gracias Gracias por tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y simplemente no es de gracia Te escribes mis sentimientos Por lo que has hecho, wow Que buen momento Para cantar y darte la gloria Y así decirte Que tú eres todo en mi vida La vida es pa' bendecirte Y como me recibiste Por mi tu reino se expande Yo sé lo que hiciste Y creo que tú eres grande Gracias por darme la vida Por darme talento Por seleccionarme Para ser mi instrumento Y junto arriba al mercado Te digo en este momento Gracias te damos, oh Dios ¿Cuándo puedes darle gracias a ti? Porque eres bueno, Señor Y Señor de señores Porque tu amor es eterno Porque tú eres bueno Grande es tu fidelidad Dile, dile Te damos gracias, gracias Por tu amor Gracias, gracias Eterno Dios Gracias, gracias Por tu amor Y por tu bendición Gracias, gracias Eterno Dios Por este corazón Gracias, gracias Por tu amor También por tu perdón Gracias, gracias Eterno Dios A mí mi salvador Gracias, gracias Gracias, gracias Por tu perdón Gracias, gracias Gracias, gracias Mi salvador Gracias por tu perdón Gracias por tu bendición Gracias por ser nuestro creador Definitivamente Construimos esta canción Diciéndote a la cuenta de tres Gracias Gracias, gracias 1, 2, 1, 3 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias